A mi novio le gusta el sexo en la regadera. ¿A ustedes les gusta? Están mintiendo, no existe. Es igual que el sexo en el avión. Es un mito. Yo una vez intenté el sexo en el avión así de, bueno, ahorita nos vemos, mi amor acá en un minuto. Y ya abro esa madre y veo yo así, güey, te mueves y el baño. Yo dije, güey, ¿dónde voy a meter este pendejo? Y además, qué pena que no quepa por tu culpa. Y así tocando, caro, ¿qué onda? Y yo así, no, mi amor, vámonos. Me pedorreé ahorita y dije, déjenos. Vámonos, vámonos. Pero igual, el sexo en la regadera, insisto, es un mito. Para empezar, tienes que dejarte las uñas largas de los pies, ya sabes, para agarrarte de esa madre, no te vayas a la chingada. Luego te agarras del Perth Plus, así de, esta madre ya no tiene, carajo. Porque soy pobre. Y yo sé que muchos se ven muy elegantes y piensan, claro, perdón, regadera no, tenemos tina. Tenemos tina. Yo ni siquiera tengo puerta, tengo cortina. Ya sabes, de un arito sí, un arito no. Un arito sí, un arito no. Si nos agarramos de esa madre, si nos tratamos de detener, nos caemos a la chingada y el excusado está enfrente. Eso va a terminar como una película de Tarantino, así de, yo no le maté, yo no le maté. Horrible. Pero hay una cosa que sí celebramos cabrón, que es el cumpleaños. El cumpleaños, bueno, a mí me encanta mi cumpleaños, me encanta. Pero la verdad es que lo que me da mucha flojera es como pensar qué hacer en mi cumpleaños, planearlo, me da mucha hueva. Entonces, yo lo que hago es que me voy a la playa, ¿no? Me voy a la playa, porque eso hacemos la gente floja y con dinero, ¿no? Bueno, les cuento por si no saben, no eso hacemos. Sí, pero me he dado cuenta que no importa cómo celebres tu cumpleaños, no importa. Cuando llegas a casa de tu familia, siempre es lo mismo, siempre. Sí, ¿ya sabes? Se junta toda la familia, sacan el pastel, que dice feliz aniversario, porque lo compraron en Sambor, si les vale súper verga, ¿no? Feliz aniversario. Sacan las velitas, no importa que cumplas 40, el paquete trae 12, te chingas, así las velitas de Sambors, prenden las velas, bajan la luz, ¿no? Y empiezan las mañanitas, ¿verdad? Las mañanitas, que es un cántico muy hermoso, dijo nadie nunca. Y entonces empiezan las mañanitas. Y todo va bien. Bueno, a mí la verdad es que me pone un poco incómoda cuando me cantan las mañanitas, porque nunca sé qué hacer. O sea, nunca sé si cantar con ellos mis mañanitas, ¿no? Me parece pendejo, o sea, me parece que es como darle like a tus propias fotos en Facebook, ¿no? Es como... Es pendejo, es pendejo, ¿no? No sé si sonreír todas mis mañanitas así de... Estas son... Porque te empieza a temblar el cachete así de... Estas son... A deformar la sonrisa así de... Estas son... Horrible, ¿no? Entonces yo lo que hago es que sigo el ritmo, chingue su madre, ¿no? Así de... Estas son las mañan... Sí me veo menos pendeja, ¿no? Las mañan... Y todo va bien con las mañanitas, todo bien, hasta que llega el momento de... Despierta... Y ahí... Empieza una confusión generalizada, ¿no? Entre todos los presentes, ¿no? Entre todos, entre todos. Porque hay... Hay quien le dice por el nombre, ¿no? Así de... Despierta, Raúl Despierre El diminutivo, Raulito Despierre El parentesco, Tío Despierre El apodo, Guayabo Despierre El colado de la fiesta, Roberto Despierre La ex culero Despierre Y llegó el día Que me enamoré Y me enamoré mucho Pero mucho Mira, me acuerdo y me dan ñañaras Porque era tan, pero tan... Pendejo Que el original me dice No eres tú, soy yo Y yo... Claro que eres tú, pendejo La tienes chiquita Pero era mentira La tenía bien grande No, era mentira, güey Era mentira Yo quería... Yo quería llorar como Kevin Cocú Yo quería llorar como ese cabrón Y decirle... Yo te amo Yo te la mamaba con amor Sí saben cómo es mamarla con amor, ¿no? ¿No saben? ¿No saben? Es como la maman ustedes, güey Es como si fueran costillitas barbecue O qué pedazo Mamarla con amor es algo bonito Les voy a explicar, señoritas Para que, pues, algún día, ¿no? Pero... Es algo lindo Es algo lindo Es como... Es como un venadito Tú eres un venadito Y está tu manantial, ¿no? Eres un venadito en un manantial Y tienes que poner tus ojos de Bambi De Bambi Grandes de Bambi Entonces llegas a tu manantial Y levantas la mirada Y sonríes Bueno, no sonríes Le haces así Y si es amor verdadero Se te sale una lagrimita Y es ahí cuando las niñas No nos vemos feas llorando Así es Los infomerciales Los infomerciales ¿Qué clase de pendejo Tienes que ser o pendeja Para creer en los infomerciales? Yo me compré el fattaché Y el siluette 40 Pero porque eran astros Porque aparte Le ponen nombres súper pomposos, ¿no? Le ponen Casi siempre llevan un nombre en inglés Porque ni modo que le pongan El reabsorbe Cebo Plus Con el nuevo reabs... Pues no Como que no jala, ¿no? Como que no ama China Y me compré el siluette 40 Y el fattaché Pero eran las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Estás vulnerable A las 3 de la mañana Si estás viendo un infomercial Tienes pedos A las 3 de la mañana Crees todo O sea Te dicen te amo Le crees Te dicen ya me voy a divorciar Le crees Ocho perlas negras No embarazan Le crees ¿Cómo saber que un infomercial No funciona? Así como los perros ladran Y los gatos maúllan Esta madre tiene su propio sonido Todo lo que suena así No funciona Tiene un tonito para indicar Que no funciona Pero a las 3 de la mañana Ya es muy tarde Ya te encandilaron Tan solo 99, 90 Y si no funciona Te lo regresamos Hasta la comodidad Estás bien No mames Sin hacer dietas Sin ejercicio No mames Y yo haciendo dietas Desde los 12 años Y yo pagando gimnasios O sea No voy Pero pagado Ya está el gimnasio Y ya es demasiado tarde Porque te sigue La voz te llega aquí Yo lo siento aquí No sé ustedes Yo lo siento aquí ¿No? Tan solo 99, 90 Y tú No está caro Y si no sirviese No lo vendiesen Y en el sexo En el sexo es igual Tampoco sabemos decir adiós O sea Las mujeres Cuando vemos Que nuestra pareja Yaculó Es como Ay ya se acabó Se acabó Y no nos gusta Que se acabe Por eso hombres Nuestra fantasía Es venirnos Al mismo tiempo Aunque les arda Y se les roce ¿No? Pero venirnos Al mismo tiempo O sea Esa es nuestra fantasía Claro que yo sé Que la fantasía De los hombres En realidad es eyacular Y quedarse callados Por 10 minutos Mirando al vacío Escuchando esa voz En su cabeza Que les dice Que bien lo hiciste Campeón Les estaba diciendo Que estoy en esta etapa En la que te empiezan A decir Señora Señora Y déjenme decirles Muchachos Uno nunca olvida Su primer Señora Sobre todo Cuando eres divorciado Y tienes que pasar pensión ¿No? Un saludo A mi papá Hasta Chihuahua Que fue a un baile Y no ha venido Pero Uno nunca olvida Su primer señora Pero déjenme decirles Muchachos Que a ustedes Les llega el bonito Chaborruco Claro ¿Qué esperaban? ¿Que nos íbamos A hundir solas? Oh ¡Tragafango Marimar! Y si saben Esas referencias Y son chaborrucos Estoy en esta etapa De la vida En la que ya Cuando algo me molesta Empiezo a hacer ojos De El extraño retorno De Diana Salazar Ya sabes Así de No se acuerdan De Diana Salazar Tan chiquitos ¿No? ¿Qué? ¿De RBD para acá? A mi también me gusta RBD Yo tenía un novio Que me cantaba Solo quédate en silencio Cinco minutos Lo veía yo tan liberado Que si me esperaba Los cinco minutos 58 59 Ya Pobre Ya se casó Sí Pero Pero estoy en esta etapa De la vida En la que empiezas A usar drogas pesadas Ya sabes Que tu riopan Que tu ameprazol Que tu bromuro De pinaverio Si te quieres poner Muy wild Porque eso sí Un viernes en la noche Se te puede olvidar El celular en la casa Pero nunca tu ranitirina La que buscas en la bolsa Así ¿Dónde está mi celular? Y la ranitir ¡Ay no! No, quítame esta chela De aquí Porque si no Te la voy a estar platicando Todo el fin de semana ¿A poco no? Esas, mira Aquí van cayendo Como el adivina Aquí en Usa lentes Usa drogas pesadas Suscríbete 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 al canal De Comedy Central